Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 21 de septiembre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz, es lo que nos enseñan los Proverbios de Salomón. Estamos en la serie llamada Los Caminos Torcidos de la Necedad, basados en el capítulo 21 de Proverbios, y ahora nos corresponde estudiar el versículo 19. He aquí un proverbio que una vez más se repite. No es la primera vez que nos encontramos con esta enseñanza. Buscaremos encontrar algún nuevo desafío en esta nueva manera de decir estas cosas. Leamos el versículo haciendo una paráfrasis explicativa, y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 19 de Proverbios 21. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Paráfrasis. Es mejor vivir luchando por sobrevivir sin agua ni alimento que acompañado de una mujer pelionera llena de odio. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Le he llamado a esta enseñanza la aventura del amor. Usted dice, ¿de dónde saca esto? Bueno, le voy a explicar eso. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Leamos el proverbio en otras versiones. La nueva versión internacional traduce así. Más vale habitar en el desierto que con una mujer pendenciera y de mal genio. La Biblia de los hispanos dice, Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. La traducción para Latinoamérica dice, Vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. La nueva traducción viviente dice, Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. La versión que se llama La Palabra traduce así, Mejor es vivir en el desierto que con mujer pendenciera y quisquillosa. Y la Reina Valera contemporánea traduce, Es mejor vivir en el desierto que convivir con mujer pendenciera y agresiva. Esta enseñanza se aborda en el mismo capítulo, versículo 19, es decir, capítulo 21, versículo 19. Cuando pasamos por ahí, algunas de nuestras conclusiones fueron las siguientes. Ciertamente es terrible estar con una mujer rencillosa, por lo tanto, hay que desaparecerla. Hay que acabar con ella. ¿Cómo? Amándola, respetándola, ayudándola a vivir la fe en Dios, ayudándole a convertirse en otra mujer. Nada transforma más que una persona que el amor. Y si el amor no nos transforma, nada lo hará entonces. Dios mismo nos transforma con su amor. Así que, dijimos, todavía estoy repitiendo lo que dijimos en aquella ocasión, hablemos con Dios, oremos por esa mujer, tratémosla con amor, compartamos la vida y esperemos un milagro. Debo decirles que ese día, cuando compartí este devocional pasado, en el versículo 9 del capítulo 21, después de haberlo mandado, el devocional a todos ustedes, recibí varios mensajes con preguntas como estas. ¿Cómo hago si ya le he dado amor y sigue igual? ¿Qué hago si eres una mujer metiche? ¿Qué hago si no entiende razones? ¿Qué hago si ya lo intenté todo y no ha cambiado nada? Etcétera. Hubo por lo menos otras dos cosas que me dijeron. No puse exactamente las cosas que cada uno me dijo, las puse así combinaditas para no hacer alusión a ninguno en particular y que nadie se me ofenda. Pero mi respuesta en casi todos los casos fue esta. Ciertamente la Biblia habla de personas necias, aparentemente sin remedio, de las cuales debemos retirarnos, pero la primera opción siempre es lo que hemos aprendido en ese devocional del versículo 9. Sin embargo, este nuevo proverbio casi es idéntico al del versículo 9, salvo en que se le añade la característica de iracunda. Podemos abordarlo de diferente manera entonces. Les propongo, una vez más leamos el proverbio, dice así, Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. El proverbista prefiere estar sin agua, sin gente que le ayude, sin muchas posibilidades de alimento, a merced de las fieras del lugar y sin casa donde protegerse que con una mujer amargada que guarda rencor y llena de ira al interactuar. Nuestra conclusión simplista para este proverbio podría ser la siguiente. Ciertamente es terrible vivir con una mujer así. Punto. Se acabó. Nuestra conclusión es esa. Ciertamente. Tiene razón el proverbio. Es terrible vivir con una mujer así. De lo cual entonces se desprendería que hay que separarnos de ella que hay que abandonarla, divorciarnos y pintar nuestra raya. Sin embargo, el pasaje no dice si se trata de la esposa, aunque probablemente es la idea que está implícita. Pero tampoco nos dice qué hacer al respecto. Solo nos dice que es difícil, que es preferible estar en un desierto, pero no nos dice qué hacer al respecto. Así que me niego a dejarles con la conclusión simplista y catastrofista que algunas personas preferirían. Me niego a decir eso. Así que aquí les va mi interpretación y la enseñanza que les propongo. Vivir con una mujer, como dice el pasaje, rencillosa e iracunda, es más difícil y complicado que morar en tierra desierta. Hasta ahí entendemos bien el proverbio. Les aclaro que debemos entender por desierto un lugar no urbanizado, seguramente sin casa, sin agua entubada, sin luz eléctrica, ni gas lleno de animales del lugar. No imagina usted necesariamente desierto pura arena, por donde quiera. No, se refiere a un lugar no urbanizado, desierto de gente, desierto de ciudad. Seguramente habrá algún tipo de vegetación, de cualquier tipo, pequeño, grande, lo que sea, y posiblemente bastantes animales del lugar. Sin embargo, hay gente a la que le gusta atravesar desiertos. Hay deportes que tienen que ver con la aventura de recorrer grandes distancias, en caminata o a trote por desiertos, montañismo, senderismo, escultismo, etc. Así que podemos interpretar el asunto como un asunto difícil, complicado, pero lleno de aventuras. Así que aunque estamos de acuerdo en que es difícil, complicado y requiere de un gran esfuerzo y dedicación, y tomando en cuenta que el divorcio no agrada a Dios, no glorifica a Dios, y sabiendo que afecta severamente a la familia y a sus miembros, les propongo entonces las siguientes conclusiones para aplicar este proverbio a nuestra vida. Número uno, hagamos del amor una aventura, la aventura de entregarlo todo, esforzándonos lo que haga falta y pagar el precio por lograr una familia feliz. Que es difícil, sí lo es, pero podemos hacer de eso una aventura de amor. Dos, enfrentemos los desafíos que tengamos que enfrentar en el matrimonio sabiendo que las cosas buenas tienen un costo y un costo más alto que las cosas no tan buenas. Tres, que una esposa difícil se convierte en un reto a vencer. No en algo que desechar o algo con que cortar, sino se convierte en un reto que vencer. Cuatro, hagamos todo lo que esté de nuestra parte para descubrir las razones de lo rencilloso e iracundo de la compañera que tengamos, si así es nuestra compañera. Y seamos sabios, valientes y honorables, es decir, seamos hombres para reconocerlo y para saciar sus necesidades, que posiblemente por eso es así. Cinco, luchemos por satisfacer integralmente a la persona que nos acompaña en la vida, reconociendo que esa es nuestra misión y ese fue nuestro compromiso al unirnos con ella. Dice Juan Manuel Serrat una canción, se las he comentado ya antes aquí, ayúdeme a encontrar a esa muchacha que hace un rato estaba aquí conmigo, le dice a su esposa, y que me alababa y que decía que le gustaba yo bastante. Estoy parafraseándolo porque parece que la esposa se le había cambiado y se había enojado con él. Y le dice, ayúdeme a encontrarla porque le juré amor eterno y no quiero que hagan entredicho. Me encanta esa idea. Luchemos por satisfacer integralmente a la persona que nos acompaña en la vida, reconociendo que esa es nuestra misión y ese fue nuestro compromiso al unirnos con ella. Seis, usemos las armas de la ternura, la tolerancia, el romanticismo, la comunicación, antes que las armas de la indiferencia, el enojo, la amargura y la violencia. Y siete, dejemos a Dios obrar en nuestra vida y convirtámonos en instrumentos de él para transformar la vida de otros. Seamos sabios y vivamos la aventura del amor que transforma y hace que todo valga la pena. Si la mujer rencillosa y como dice el cual palabra susa acá el proverbio, si la mujer rencillosa y la cunda es la vecina, pues no le saludemos ni siquiera o no nos relacionamos con ella. Si es una compañera de trabajo, pues pintemos nuestra raya. Incluso si es un familiar de segunda monta, ¿cómo se dice? De segunda, cercano, pues no lo visitemos mucho y no interactuamos mucho con él, pero se trata de la esposa. Seamos sabios y vivamos la aventura del amor que transforma y hace que todo valga la pena. Intentemos. Y si usted dice, oiga, y si lo intento, inténtelo. Y posiblemente algunos me están diciendo, yo lo intenté muchas veces. Tal vez no lo he intentado de la manera correcta. Seamos sabios y vivamos la aventura del amor que transforma y hace que todo valga la pena. Y para las mujeres que estarán pensando otra vez de las mujeres y las mujeres, permítame decirle que el devocional de mañana habla del varón. Del varón que puede ser por un lado sabio, pero hay otro tipo de varón que puede ser un necio. Así es que mañana hablaremos de eso. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana y les pido oraciones por mi salud porque soy un poco enfermo de mi garganta como lo han podido notar. Dios les bendiga. Espero encontrármelos pronto. Hasta luego. ¡Gracias!